Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en la Feria del Libro, versión 20-24. A este momento, para pensar en voz alta, le hemos titulado Sueño País. Me gustó. Y vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy, a la profesora Mirtha Goldberg, ¿qué piensas? Hola Mirtha, bienvenida siempre. Gracias, ¿cómo estás? El libro ha sido razón de tu vida. Para vos, que a lo mejor tenés un minuto, ¿dónde la conozco? Yo la vi tantos años, sí, claro. Y la sigo viendo con sus caminos de tiza, con maestros, con maestras, con el mundo de la educación. Es fundamental. Sí, vos sabés que el mundo de la educación también hizo cambios extraordinarios. La escuela como institución, ¿no? Y en lo que refiere a la lectura, al abordaje de la lectura, a la experiencia de la lectura en la escuela, sobre todo, porque, bueno, vos recordarás de pronto a mediados del siglo pasado, en la escuela se leía, claro que se leía. Pero después venía algo así como el cuestionario. En contacto con un texto, unas palabras del otro, pero sobre todo ver cómo impactan en uno. ¿Qué impactos y resonancias? Y cómo uno, como lector, puede construir sentidos a partir de ese texto. Construir sentidos. Sentidos. O sea, ¿qué me pasa a mí con eso que estoy leyendo? ¿Cómo se entrelaza con mi vida, con mi historia personal, con mis emociones, con mi sensibilidad? ¿Y eso es conocimiento? Eso es también conocimiento de uno mismo, ¿no? Vos sabés que, en este sentido, los maestros fueron muy abiertos a... Esa es enorme la palabra maestro. Justamente a estos cambios tan significativos. Porque durante mucho tiempo, y fue slogan de la Feria del Libro también, esto de decir, leer es placer, leer es un placer. Y es un placer, sí. Sí, pero también es un trabajo. También la lectura tiene obstáculos que el lector tiene que aprender a ir atravesando. No solamente de qué se trata la palabra. Y de qué se trata, sobre todo cuando hablamos de literatura y de narrativa. Bueno, no todas las historias son lineales, a veces empiezan por el final, a veces van alternando los tiempos. Y todo eso el lector lo tiene que ir ordenando en su cabeza. Entonces, es trabajoso leer. En ese siglo pasado, donde hemos compartido escuelas, estudios, bibliotecas, ¿Qué te determinó, más allá de un libro puntual, o una maestra, o un profesor? ¿Qué te determinó de la lectura? Mi relación en la infancia fue básicamente con la poesía. Y en ese sentido, también es interesante pensar que los chicos no leen solo y necesariamente lo que está escrito para chicos. Leen lo que está a su alcance, lo que les provoca, y la poesía mucho más. Porque la poesía es ritmo, es musicalidad, es sonoridades, imágenes. Y entonces, yo leía todo tipo de poesía. Había en casa en la vida. Había en casa. Y había, y esto es lo más rico que tiene para ofrecer la escuela, había una compañera de banco cuyos padres eran españoles. Y cuando yo iba a su casa, eso me permitió ponerme en contacto con los poetas de la guerra civil española. Que no estaban en mi casa, estaban en la suya. Qué bueno eso. Que en España seguramente escondidos en algún lugar. Claro, pero bueno, eso, por eso te decía, eso es lo rico de la escuela. Encontrarse con otros que vienen de orígenes socioeconómicos y culturales diferentes. Hay gente de la Argentina que trata todo el tiempo de construirse, que va más allá de una discusión parlamentaria entre si te doy plata a las provincias o no te doy plata a las provincias. Cuando acá se discutía civilización o barbarie. Sí. Hay una bisagra también histórica. Bueno, eso de civilización o barbarie también, si se quiere, se puede trasladar a lo que fue la marcha, ¿no? Claro. Porque... Estamos hablando, vos nos estás viendo en todo el país, lo que significó la marcha por una educación libre, gratuita y universitaria. Claro, y la gente ganando la calle, ganando el espacio público, la diversidad, la comunidad educativa en su conjunto, personas de distintas edades, de orígenes diferentes, con un mismo reclamo, ¿no? Yo creo que la escuela pública argentina, más allá de lo que falta resolver, y muy especialmente en la universidad, es reconocida, como sabemos, en todo el mundo. Y bueno, ha formado a tantas generaciones de lo mejor que tenemos, no solo los premios Nobel, sino todos los profesionales, ¿no? Y además era, y es impensado, que al día de hoy alguien todavía discuta que un país es solo sus recursos naturales y un barco que está esperando llevarse la soja o la vaca. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, como espacio de producción de conocimiento que es necesario para todas las otras actividades. O sea, un país funciona a partir de todos esos conocimientos que se adquieren en las diferentes universidades. Y bueno, creo que la marcha en ese sentido fue una marcha alegre, por otra parte, fue una marcha creativa, los carteles que portaban y que fueron haciendo sobre todo los jóvenes. Y bueno, me parece que en ese sentido, no sé si es un antes y un después para el presidente, pero lo es para el pueblo argentino, ¿no? Yo digo, en esto de televisión pública, los medios públicos, en ellos trabajamos, y sostenemos la libertad del pensamiento, y lo hemos tenido, son una columna fundamental, no solamente para el libro. ¿Cuánto, desde cuánto, hace cuánto arrancaste vos, por ejemplo, con Caminos de Pisa? Arrancamos en televisión. En televisión en el año 2000, y lo que tiene la televisión pública es esa llegada a esos pueblos cuyos nombres a veces ni conocemos, donde también hay maestros, donde también hay escuelas, donde también hay profesores. Entonces, bueno, la gente lo que te escribe es cómo usa el programa, no solo lo ve, sino lo vuelve a ver en reuniones de personal. Hemos visto y hemos trabajado en épocas de pandemia. Claro. Y bueno, y tratamos... La escuela enseñó a leer y a escribir. La escuela enseñó a leer y a escribir. Digo, la televisión, a través de la escuela. Tal cual. Bueno, y sostuvo la escuela como se pudo. Después vino el retroceso cuando durante el gobierno... Bueno, durante el gobierno de Macri se dejaron de distribuir computadoras y eso lo pagamos carísimo en la pandemia, justamente. Sí, señora. Porque eso dejó al lado... Porque se hablaba de igualdad, de conectar igualdad. No era solamente un eslogan de campaña, era otra historia. No, y dejó a muchos jóvenes y muchos niños aislados. Plenamente. De esas ciudades y pueblos que ni siquiera a veces conocemos. Por eso, muchas cosas tienen que ser política de Estado, no del gobierno de turno. Sí, claro. ¿Cómo se sueña un país? Digo, porque yo incluso lo charlaba con un liberal. Le digo, la generación del 80, que también tenía la vaca, Europa y esas cosas, y él dio dinero como un proyecto, pero cuando recibió miles de inmigrantes, pensó, tengo que darle colegio, tengo que darle hospital, porque alguien tenía que trabajar para ese dueño país. Y hubo esa generación del 80 que algunas ideas circularon más, hasta la Constitución. Por eso no se entiende muy bien esta ola liberal. No, claro. Bueno, y en la Constitución, cuando figura el derecho a la educación, una de las cosas que nos está diciendo es que el Estado no puede negar esto, no puede faltar vacante para ningún niño en la Argentina. Y sin embargo, falta. Entonces, el Estado ahí no se está haciendo cargo de su función. Yo digo, esa ley 1420, hay un antes y después también. Sí, esa ley 1420, profundamente democrática, en primer lugar, y fíjate que sigue siendo un faro, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que hubo, lamentablemente, en nuestro país permanentes avances y retrocesos. Y luego de un retroceso, es enorme el esfuerzo que hay que hacer para seguir avanzando. Pero, en tiempos de democracia, en el ciclo anterior, el año pasado hablábamos de democracia, y en esta feria número 48, ya en democracia plena, por eso no se comprende estos pasos hacia atrás, ir y volver. Era impensado que alguien salga a la calle y decir, no me cierres la universidad. Era impensado. Claro. ¿Qué está pasando? Porque, por otro lado, bueno, no solo la escuela fue cambiando mucho en el abordaje de la lectura, el haber incorporado en la escuela el aprender a ser ciudadano. Total. Es absolutamente fundamental. Total. Con todo lo que eso implica, ¿no? Respetar las ideas, las diferencias, la palabra del otro, poder debatir y poder, sobre todo, conocer los derechos que cada uno tiene. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Esa escuela nuestra, de nuestra infancia, no incorporaba esto. No. También tuvimos vaivenes democráticos y antidemocráticos, idas y vueltas. Sí, claro. Tuvimos vaivenes, pero también tuvimos una escuela que, más que enseñar a pensar o desarrollar el pensamiento crítico, enseñaba a repetir la lección. Y eso era empobrecedor. ¿Por qué era eso? Nunca entendí por qué era eso. Porque todavía... Estudien de tal oca a tal oca. Sí. Y pasaba a dar lección cada uno y todos repetían lo mismo. Lo mismo. ¿Y cuándo hubo un cambio sustancial? Cuando empezaron a ingresar ideas de todo el mundo y se empezó a pensar la escuela como otro tipo de institución, ¿no? Cuando también fue cambiando el concepto de infancia y empezó a pensarse a la infancia como niños que justamente pueden pensar por sí mismos. En tu programa... Vos hablabas recién de conectar a igualdad. Todas estas nuevas aplicaciones y estas nuevas tecnologías, ¿cómo lo trabaja o lo trabajaba aquel maestro o aquella maestra que todo era nuevo? Porque el camino de Tiza un día era virtual. ¿Cómo era eso? Hubo mucho rechazo al comienzo. Hubo mucho rechazo. Por eso digo, los maestros están muy exigidos a ayornarse en este sentido, pero lo han hecho. Lo han hecho con mucho esfuerzo y lo siguen haciendo. Hubo debates interesantes como, por ejemplo, ¿está bien que los chicos vayan a la escuela con celular? Lo tienen que dejar en la dirección y después... Todo esto se ha debatido en las escuelas. ¿Se le puede dar un uso pedagógico al celular? Bueno, se intentó. En parte sí, por supuesto. Y ni que hablar que el celular cumplió un rol importante en la pandemia también. Yo pensé cuando... Bueno, no sé, mi generación o la generación de mis primeros hijos no podían llevar la maquinita de calcular. Había que hacer las operaciones al mar. Exacto. Qué barbaridad. Claro. Bueno, todo eso se fue repensando. ¿Cuál era el sentido? Porque mientras un chico entiende que la multiplicación es una suma reducida, eso es más importante que hacer mil cuentas de multiplicar. entender de qué se trata cada una de las operaciones y para qué se usan. Entonces, bueno, la verdad es que los cambios de la escuela fueron y siguen siendo extraordinarios. Por eso preocupa que haya, bueno... Un desfinanciamiento. Retrocesos, detenimientos y desfinanciamiento que trae consecuencias. ¿Tenés en el recuerdo, maestras, que te hayan ayudado a ser mejor? Tengo como recuerdo mi maestra de cuarto grado que cuando para un día del maestro le regalé la Escuela Rural Unitaria, me olvide ahora el autor, ya me voy a acordar, un conocido importantísimo como maestro argentino, ella me llegó aparte y en secreto me dijo que fue el mejor regalo que había recibido. ¡Ah! Y así ha sido inolvidable. Y sí, sí. Escuela Rural Unitaria. ¿Y quién sugirió ese libro en casa? Anda... Mi mamá. Mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! Era maestra. ¿Y papá leía? Sí, papá leía, pero escribía. Mi papá era escritor, escribía poesía y era periodista. ¡Qué puerto! Pero escribía todo en idish. ¡Claro! Yo digo, y en casa había libros. Sí. Había libros. Había libros. Ese es un tema importante, pero cuando en una casa no hay libros, con más razón tiene que estar la escuela, porque la escuela es la segunda oportunidad. La escuela, ¿escuchaste? La escuela es la segunda oportunidad. La oportunidad de que alguien se preguntara. Claro, de todo. Oportunidad de encuentro con el otro diferente que instala preguntas y oportunidad de encontrarse con bienes y producciones culturales. Entonces, cuando desde el Ministerio de Nación se detiene el programa de distribución de libros, ahí estás atentando contra todo esto. Sí, hubo un ciclo. Yo todavía me encontré en la marcha con Filmus. Y no hace mucho le hice un reportaje también a quien fuera su sucesor, que ahora está en la provincia de Buenos Aires. Silioni. A Don Silioni. Y ellos habían editado tantos libros, tantos libros argentinos, de poesía, de alta literatura, y cuando se cortó de golpe, se cortó de golpe. Y además te los corren, te los agenan. Sí, vos sabés que el Ministerio de Educación, cuando estuvo Daniel Filmus, cuando estuvo Tedesco, cuando estuvo Silioni, eran espacios de reflexión importantísimos. El plan, durante muchas décadas, se llamó Plan Nacional de Lectura. Y en el último gobierno, ya en el gobierno de Alberto, se empezó a llamar, y fue un hallazgo, Plan Nacional de Lecturas. Porque las lecturas son diversas. Lecturas, textos periodísticos, textos informativos, textos literarios. Perfecto, me encantó. Apertura a todo tipo de autores. Ahí andan dando vuelta los dos últimos minutos. A esa cámara, ¿qué le querés decir, vinculado con el libro? Bueno, vinculado con el libro, en primer lugar, algo que tratamos de transmitir siempre a los docentes, es que sean, en primer lugar, lectores ellos. Que vayan de a poco, que se ayuden entre ellos a acercarse al libro, porque cuando uno es lector, entiende más qué significa atravesar la experiencia de la lectura, cómo hay momentos en los que uno cree que no entiende y tiene que volver a leer, cómo hay momentos en que le parece que no le interesa y sin embargo sigue. En la medida en que los docentes son lectores de literatura, pueden ser mejores mediadores y transitar, acompañar a los alumnos en la conquista de la lectura. Te digo gracias. Buena vida para vos siempre. Igualmente. ¡Gracias!